Música Muy buenas chavales, aquí estamos en Rainbow Six Age y tenemos noticias frescas acerca de las herramientas de observación y las cámaras antibalas o a prueba de balas mejor dicho, ¿vale? Ha salido hace escasos 5 minutos, ¿vale? No mucho más, así que vamos a ver qué nos traen hoy Vamos a integrar dos nuevas características en la fase de servidores de pruebas de la nueva temporada, Operación para Venom Es decir, todo esto va a venir en los TTS que saldrán dentro de una semana aproximadamente, ¿vale? Los TTS, para el que no lo sepa, son servidores de pruebas de PC, ¿vale? No se puede jugar en consola Aquí probaremos tanto a Maestro, Alibi, el mapa nuevo de Villa y todos estos cambios Seguramente a raíz de lo que diga la gente, ¿vale? En estos TTS, en estos servidores de prueba pues lo pondrán en la versión final o no La versión final, ¿cuándo saldrá? A principios de junio, ¿vale? Cuando empiece la nueva temporada para Venom Vamos a ver qué más dicen Hemos mejorado la interfaz del sistema de herramientas de observación Y en segundo lugar, estamos añadiendo un dispositivo secundario para los agentes de defensa La cámara a prueba de balas Que en verdad es una chusta, ¿vale? Yo lo he probado, es un auténtico mojonaco Así, tal cual, un mojón con letras gordas, ¿vale? Y grande Cambios en las herramientas de observación Ahora mismo los jugadores tienen que encadenar varias acciones para llegar hasta la imagen del drone o la cámara que quieren ver Sobre todo si quieren cambiar entre dos herramientas de observación activas Por ejemplo, cuando un Twitch quiere cambiar entre pilotar su drone o controlar el segundo Nuestros objetivos principales, en fin Os lo resumo todo, ¿vale? Lo que quieren hacer es simplificarlo todo ¿Veis aquí abajo a la izquierda? Pues bien, están tanto las cámaras del mapa Cámaras de Valkyria Drone de Yokai Y aquí vemos la torreta de Maestro, ¿vale? Vamos a poder ver la torreta de Maestro en defensa ¿Vale? Aunque no podamos pilotarla Así que vamos a poder ver lo que pasa a través de ella, ¿vale? Igual que vamos a poder también ver el drone de Yokai O incluso en ataque vamos a poder ver el drone de Twitch, ¿vale? Que ya era bastante necesario esa opción, ¿vale? En ataque poder ver su drone Aquí vemos, bueno, yo os lo explico porque lo estuve probando tal y cual Y la verdad es que me parece muy cómodo ¿Por qué? Simplemente con darle a una tecla o a otra Cambias a las herramientas de tu equipo o a tus herramientas ¿A qué me refiero con herramientas? Por ejemplo, si estamos en defensa, puedo cambiar Si yo soy, por ejemplo, Yokai Con un simple botón, cambio a mi drone A mi drone 1, ¿vale? A mi drone 2 Porque Yokai, bueno, Echo va a tener dos drones, ¿vale? Pues con un botón puedo cambiar Al primer drone o al segundo Pero si lo doy a otro botón, puedo cambiar A las cámaras del mapa A las cámaras de Valkiria A la torreta de Maestro Es decir, va a ser mucho más cómodo, ¿vale? Es bastante complicado de explicar Pero es muy, muy sencillo de ver, ¿vale? Bueno, los que queráis saber cómo fue Ver el directo que hice hace un mes o así O algo menos Que, bueno, probélo en los TTS, ¿vale? Todo esto La verdad es que era muy cómodo Además, las cámaras que se rompían No teníamos que pasar por ellas, ¿vale? Es decir, nosotros de 10 cámaras Si 8 estaban muertas o estaban destruidas No teníamos que pasar una por una Por esas cámaras destruidas Directamente no pasábamos, ¿vale? Pasábamos a la primera y la segunda A las dos que quedaban vivas, ¿vale? La verdad es que era bastante interesante Y algo que, sinceramente, nadie pedía Pero, en verdad, se necesitaba, sinceramente Vale, el tema de las cámaras a prueba de balas Esto os lo explico La cámara a prueba de balas Es un dispositivo secundario Que estará a disposición de 6 agentes en defensa Y que les permitirá Les permitirá, perdón Tener más opciones para asegurar un objetivo Y para contrarrestar las estrategias de ataque Esto lo hacen, según dicen Para tener más información Acerca del enemigo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Sinceramente Estas cámaras son una típica caca ¿Por qué? Son a prueba de balas Solo desde el frente Pero si esa misma cámara Le damos desde un lateral Si le pegamos un disparo por su lateral Se destruye Si le pegamos con un cuchillo O con la culata O con el martillo Cualquier cosa Se destruye Si le tiramos una granada Se destruye Si le tiramos cualquier cosa Que haga daño Se destruye, ¿vale? Exceptuando tiros desde el frente Todo lo destruye El dron de Twitch Si con el dron de Twitch Le pegas por un lateral Lo destruyes Si con una granada De Thatcher Se la tiras Lo dejas inhabilitado Unos 5 segundos ¿Vale? No sé exactamente Qué tiempo era Pero bueno Lo dejas inhabilitado Unos segundos Sinceramente No sé qué esperan conseguir Con esta cámara ¿Vale? Con este cambio En los operadores Pero yo creo que Va a ser una auténtica caca ¿Vale? Actualmente no No he visto Bueno, cuando salió No vi ningún cambio Ningún cambio a mejor ¿Vale? A mejorar con esta cámara Que no estuviese ya Sinceramente Pero bueno ¿Qué operadores tendrán Estas cámaras? Pues bien Son 6 De los cuales Realmente reales Son 4 ¿Por qué? Ahora lo explico A Frost le ponen la cámara Por el escudo A Doc le ponen la cámara Por el escudo A Mute le ponen la cámara Por el escudo A Castle le ponen la cámara Por el escudo A Caveira Le ponen la cámara Por los alambres Y a Vigil le ponen la cámara Por los alambres Es decir De estos 6 que veis aquí Realmente reales Son estos 4 ¿Por qué? Porque Caveira No va a prescindir De sus granadas de impacto ¿Vale? Obviamente porque es Rumer Y su única función es Ir de un lado para otro Para frenar El ataque enemigo Y Vigil Más de lo mismo No va a ponerse Una cámara Que no vale para nada Solo Bueno Por quitarle sus granadas de impacto No sirve para nada ¿Vale? Sinceramente Solo tienen Además No se dice Pero solo tienen Una cámara Antibalas Cada personaje Y si La pueden poner Y quitar Aunque la hayan puesto ¿Vale? Por ejemplo La pongo en una pared Si quiero cojo La quito ¿Vale? ¿Que destruyen esa cámara? Pues la jodido No se puede destruir Si que es cierto Que pueden pegarle tiros Y digamos Se ve un pelín peor Pero vamos Si que me da igual ¿Vale? Y también es cierto Una cosa muy buena Es que tiene visión infrarroja ¿Que significa eso? Que si tiran un humo Delante de esa cámara Podemos ver perfectamente Donde está el enemigo Lo dicho Subí hace poquito Un vídeo De así son las cámaras ¿Vale? Las cámaras blindadas Y ahí explico exactamente Cómo son ¿Vale? Así que si queréis verlo Lo tenéis por aquí abajo En la descripción O mejor dicho Tendréis arriba a la derecha ¿Vale? Que lo pondré Para que con un simple clic Lo veáis todo perfectamente Lo dicho De los seis personajes Reales son cuatro ¿Vale? No vas a quitar Ni a Caveira Ni a Vigil Sus granadas de impacto No se los veo Muy absurdo Sinceramente Dice por aquí Esperamos Que la cámara A prueba de balas Aporte a los defensores Una alternativa En las herramientas De recogida de información Yo sinceramente No sé qué pensaréis vosotros Pero yo cuando lo he estado probando Dije Esto Rara vez va a funcionar ¿Por qué? Porque Simplemente con que el enemigo Llega hasta él Le pega un golpe con la mano Y lo rompe Es que es así de sencillo ¿Vale? No No estoy exagerando Ni tal Pero es que Con que lo haga así ¡Pum! Se rompe ¿Vale? Es muy absurdo Sinceramente Es muy muy absurdo Vale Tengo la luz encendida No me había acordado Lo dicho Si fuese un pelín más dura Así que la vería Mucho mejor Pero ¿Qué pasa? Esta cámara La pones en cualquier lado Y si la ven la destruyen Me diréis Caramelo Pero es que esta cámara Hay que esconderla En plan Ya Pero ten en cuenta Que esta cámara Solo mira recto ¿Vale? No es como un dron Que tú puedes mirar O como una cámara ¿Vale? Que está puesta En el techo Una cámara A lo mejor tiene visión De 180 90 grados Esta solo tiene visión De 45 Prácticamente ¿Vale? Prácticamente ve Así Lo que tenés delante Es lo que ve No tiene más Y en plan Bueno Pero si la escondes No pasa nada ¿Vale? Escóndela en una esquina Si tú por ejemplo Tú imagínate Mi cuarto Si yo la pongo En aquella esquina De allí Arriba del todo Solo voy a poder ver A lo que esté Digamos Arriba del todo ¿Vale? Por tanto Va a ser muy absurdo Además Si yo Llego para poner Esa cámara El enemigo también Va a poder llegar Para pegarle un golpe ¿Vale? No es que diga Pues bueno Lo ponemos en un sitio Súper escondido Arriba del todo Y así el enemigo No llega En plan Ya claro Pero es que entonces Tú tampoco llegas Para ponerla ¿Vale? No sé si Si me queréis Bueno Si me entendéis A eso ¿Vale? La verdad es que Lo veo bastante inútil Sinceramente Esto es una cámara De Valkiria Esto que se ve por aquí Diría Si es una cámara De Valkiria Se ve por aquí Y por tanto Aquí se ve el logotipo De Maestro ¿Vale? Aquí lo veis El logotipo Y bueno Aquí se ve también Su torretita Que mucha gente Me ha dicho Que es una mezcla Entre Twitch Tal y cual Si que es cierto Que no creo Sinceramente Actualmente Con muchas cosas Con muchas cosas Que he ido viendo No creo que la torreta De Maestro Mate del tirón ¿Vale? A lo mejor puede ser Como una especie De Twitch ¿Vale? En defensa Que pegue el trucutazo Tal y cual Pero no mata A lo mejor quita 20-30 de vida Pero no mate Tampoco sé Que alcance tendrá Porque si tiene un alcance Como si fuera una bala Estaría guay Pero seguramente No lo tenga ¿Vale? Siempre Tendremos a pensar En lo mejor Y luego acaba Resultando ser Todo lo contrario Es decir Todo lo peor Y nada más Sinceramente gente Tengo muchas ganas De que empiece ya Este nuevo parche Como veis Ha salido hoy Hace escasos minutitos Aunque pongan las 12 Son las 12 horas EST ¿Vale? En plan horario americano Tal y cual Aquí ha salido Hace escasa Pues eso 5-10 minutillos No ha salido hace mucho más Y nada más Queda muy poquito Para todo esto Por cierto Hoy día 17 De mayo ¿Mayo? Enero, febrero, marzo, abril Mayo, sí 17 de mayo Tenéis el Rainbow Six Gratis ¿Vale? Más tarde subiré un vídeo Jugando con mi cuenta De el día del novato Y nada Así explicaré todo Mucho mejor Sin nada más que decir Vamos a quedando todo esto Por aquí No tengo mucho más que decir Sinceramente Me parece una cámara Muy absurda ¿Vale? Un cambio bastante absurdo El tema este de Cambiar rápidamente Sí que me parece muy bien Pero Las cámaras a prueba Me parecen Una auténtica Basura Dejadme en la caja de comentario ¿Qué opináis vosotros Sobre esta camarita? Sobre las cámaras A prueba de balas Que prácticamente Si pasas muy rápido Cerca de ella Seguramente también la destruyas Pero bueno Lo dicho Dejadme en la caja de comentario ¿Qué opináis? Y nada más Sinceramente Espero que os haya gustado Si ha sido un buen like Suscribiros En un siguiente vídeo Adiós Cámara a prueba de balas Me cago la hostia Ay Dios mío ¿Qué opináis? Adiós ¡Suscríbete al canal!